Entonces, dice aquí en 1.8, otra vez repito, Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Y les digo, ustedes tienen que empezar a testificar. Esto es lo más importante para un cristiano. Aparte de su vida conformada a Jesús, su cambio, su testimonio, pues tiene que también compartir porque tanto que Dios le rescató a usted de la muerte, le rescató de las llamas de fuego donde usted había sido destinado, usted tiene que compartir a otros para que también se rescaten. Y aquí habla de Jerusalén y Samaria, Judea. Está hablando de empezar donde su propio lugar. Para usted, su Jerusalén es su trabajo, su familia, sus amigos, sus conocidos. ¿Usted está testificando a ellos? Esto es su Jerusalén. Empieza ahí. Alguien me dijo, para mí sería, yo sería capaz de ir a otro país y compartir el Evangelio, pero ir a mi trabajo a compartir me hace difícil. Yo le animé y dije, no debe ser difícil, solo empieza. Si usted ha tenido un mal testimonio ahí, arréglalo. Empieza a vivir para el Señor y empieza a abrir su boca. Van a notar una diferencia en usted. ¿Sabe qué? Yo quiero testificar en mi propio Jerusalén aquí en Maine. Mi tío Mike, él está a cargo de esta casa donde estoy viviendo. Y él era mi jefe una vez, varias veces, cuando yo trabajaba en mantenimiento en una fábrica. Y él vive por aquí. Estuvimos arreglando algo de la casa. Y le trato de testificar. Trato de compartirle al Señor. Él me estaba molestando el otro día. Dijo, David, me caes bien, pero tu boca, qué sucia que tienes la boca. Es porque él está acostumbrado a oír malas palabras y bromas sucias cuando él está trabajando ahí con otras personas. Pero nota una diferencia. Nota una diferencia. Y deben notar esta diferencia en usted. Y le abrirá puertas para que usted testifica. Pero empieza a vivir para el Señor. Pero no diga, bueno, voy a esperar para vivir para el Señor, para compartir. ¿Sabe qué? El Señor le quiere utilizar aquí, donde estés, en la situación que estás. Empieza a vivir diferente, pero también empieza a testificar. Él utilizó gente muy, muy improbables, muy incapaces. Gente muy pecaminosa. Él mismo, como les dije, el Pablo, el apóstol, él era homicida. El Moisés, lo mismo. ¿Sí? Moisés ni tenía cómo hablar, pero le utilizaba de grandes maneras y poderosas. Y quiere utilizar a usted también. Empezando en Cuenca. Empezando en su trabajo. Empezando con su familia. Yo sé, a veces lo más difícil es la familia. Usted, ¿cómo? Piense, ¿cómo voy a enseñar a mis padres? Ellos no me escuchan nada. ¿Cómo voy a enseñar a mis amigos? Me conocen. Sin embargo, el Señor quiere utilizarle. Y le va a utilizar. Empezando en su propio Jerusalén. Ahora dice también a Judea y Samaria. Esto es un poco más lejos de Jerusalén. Él quiere utilizarle en otras partes de Ecuador. Y mi sueño es empezar iglesias en Cuenca y también en lugares como Azogues o Walaseo. Necesitaré su ayuda. Así que orarán para esto. ¿Sí? Y dice, hasta los confines de la tierra. De repente, Dios va a llamar a algunos de ustedes a ir a otras partes como África. Otras partes. ¿Quién sabe? Pero Dios quiere empezar utilizándole ahí en Cuenca y invitando gente a la iglesia, testificando, compartiendo. Usted dice, yo no sé cómo testificar. ¿Usted sabe cómo se salvó? ¿Usted sabe cómo Jesús le salvó? ¿Se recuerda uno que dos versículos, tal vez con ayudas de algo escrito? Usted puede compartir. Empiésalo. ¿Sí? Empieza. Abre su boca. El primer paso es lo más difícil. Y Dios quiere utilizarle en Jerusalén, en Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Si usted cree en el resucitado Jesús, el Jesús que va a regresar y establecer su reino. Esto vamos a ver en el próximo sermón acerca de su reino que Él prometió. Pero, si usted cree en estas cosas, empieza a actuar como un creyente real, un creyente verídico. ¿Sí? Dios le va a utilizar. Ten fe. Con usted lo parece imposible, pero con Dios todo es posible. Y solo el hecho que le salvó a usted, solo el hecho que Cristo viva en usted, es grande. Era lo imposible. Hizo lo imposible posible para usted. Usted ahora va al cielo. Usted ahora tiene este, mansiones en la gloria. Usted ahora tendrá paz eterna. Compártelo con los demás. Usted ahora tiene este, mansiones en la gloria. 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 Usted ahora tiene este, mansiones en la gloria.